Desde una edad temprana, a todos los herejes se les enseña que el dios tirano higo exige obediencia, pero siempre hay almas valientes que se irritan ante el yugo de la opresión divina. En su furia amarga, estos intrépidos cometen una forma de suicidio ritual al escupir en el ojo del déspota, sabiendo que no tienen la fuerza para herirlo, aparte de esta pequeña rebelión. El suicidio es un pecado mortal y sacrificarse a la gloria del infierno es una afrenta aún mayor a Dios. Algunos herejes nacen con el don de la voz sonora pero tienen pocas perspectivas de ascender en las filas. Aquellos que poseen la determinación de sobresalir, sin embargo, pueden seguir el oscuro camino de convertirse en corista. Esos suplicantes van a uno de los altares negros de las moradas herejes en la parte inferior de los templos de pirámides invertidas profundas dedicados al más grande de los archidemonios. Allí están vestidos con las túnicas de la devoción oscura, yacen en el altar y se mutilan hasta la muerte grabando runas impías en su carne. Se dice que cuantas más heridas puedan sufrir antes de perecer, más agradable será su ofrenda. Los más devotos se cortan la garganta, tratando de cortar lo más profundo que puedan antes de que su miserable vida los abandone. La mayoría de estos desdichados van a su perdición en el lago de fuego, pero algunos renacen como coristas después de nueve días. Sus cadáveres se ponen de pie de golpe, terminan su espantosa decapitación y levantan sus cabezas cortadas que comienzan a cantar himnos que han aprendido en el infierno. De sus heridas autoinfligidas brota sangre fría que forma símbolos diabólicos y cambia para coincidir con las palabras de su coral impío. Se dirigen hacia las líneas del frente impulsados por una llamada que ningún ser vivo puede escuchar y se unen a la banda de guerra hereje de su elección. Mientras sus cabezas cortadas cantan sus himnos agonizantes, las mentes de sus enemigos se llenan de visiones de los pozos del infierno, debilitando tanto la determinación como la fuerza de aquellos lo suficientemente desafortunados como para escuchar la terrible canción de un corista. Sus himnos son a menudo lo primero que un recluta nuevo experimenta en el campo de batalla, mientras su voz impía resuena por las trincheras, proclamando una profecía interminable de la victoria final del infierno sobre el cielo. El gran hospicio militar de Nueva Antioquía tiene un ala separada para aquellos que nunca se han recuperado de escuchar el canto fúnebre del corista, sus mentes perdidas para siempre en una visión de condenación eterna, atados a sus camas con armazón de hierro, gritando sobre el mundo venidero cuando todo esté cubierto por la oscuridad iluminada sólo por llamas eternas.